Mañana se cumplen 10 años del 15M, el día en el que las plazas empezaron a llenarse de indignados, de personas descontentas con los políticos que pedían cambios en la forma de gobernar. Algunos se han conseguido y otros todavía están por conseguir. Fue un estallido de indignación. El 15 de mayo de 2011, las plazas de las ciudades españolas fueron tomadas por miles de personas cansadas de la crisis económica, de los casos de corrupción y de sentirse abandonadas por la clase política. El 15M lo que dice es que este sistema no nos está cuidando, no nos está protegiendo y por lo tanto no está haciendo su función. Las plazas se convirtieron en asambleas permanentes donde se hablaba de las necesidades de la gente. Fue un revulsivo que puso en el debate temas hasta ese momento inexistentes. El 15M acabó con el bipartidismo, surgieron nuevos actores políticos. Maru Díaz era entonces universitaria, hoy gestiona la Consejería de Ciencia y Universidad. Por un lado, una vez que llegas aquí ratificas que efectivamente hay deficiencias en el sistema democrático, que aquello que decíamos en las plazas de que vivimos en una democracia de baja calidad sucede y sucede porque tienen un peso los mercados económicos muy potente y porque uno no puede hacer lo que quiere ni tan siquiera dentro de una consejería. También descubrimos que las cosas no suceden tan rápido, que empujar los cambios que en la calle parecían sencillos tienen mucha más complejidad. El 15M consiguió cambios en la sociedad y una mayor transparencia en las instituciones, pero quizás no han sido suficientes. Los motivos que dieron lugar al 15M, algunos de ellos siguen existiendo intactos y otros se han solucionado en parte, pero siguen existiendo en el fondo. Diez años después vivimos una nueva crisis, esta económica y sanitaria. Según el último Eurobarómetro, el 90% de los españoles no confía en los políticos ni en las instituciones, los mismos motivos que llevaron a la aparición del 15M.